La gente me dice, eres Dios, Goku, eres Dios, y yo, no, no, no es Dios, es un extraterrestre normal. No, sí, eres Dios, ¿cómo de que no? No, 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 de verdad, no digan eso. La gente en México y todo, Latinoamérica, son muy religiosos, luego, ya ven que dicen que somos satánicos. No digan eso, no es Dios, es un extraterrestre. No, sí, ¿cómo no? Eres Dios, eres Dios, te moriste y resucitaste. Regresaste el tercer día montado en tu nube voladora. Convertiste el agua en vino. Caminaste sobre el agua. Multiplicaste los peces y los panes. Eres el vampiro marco. Hiciste desaparecer la estatua de la libertad. Ese fue tu perfil, no manchen, o sea. No, 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 no es un Dios, es un extraterrestre normal, común y corriente, normal. Vuela, se teletransporta, le salen poderes de las manos. Cuando sube su energía, se le cambia el tinte del pelo. Tiene una nube voladora de mascota. Normal, no es Dios. Pero, ¿qué creen? Desde la batalla de los dioses, Akira Toriyama dijo que Goku sí es Dios. Es el Dios Super Saiyajin. No lo dije yo, no lo inventé yo, lo dijo Akira Toriyama. ¿Ok? Hoy no es domingo, pero se las dejo aquí para mañana. En el nombre de Bardock, de Goku y del espíritu Krilin, amén. Gracias. Adelantado un día. Digo, de verdad, yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo sé, yo sé, hay gente que se puede molestar. Hay gente que de pronto puede decir, oiga, ¿cómo se atreve? Lo hago con todo respeto. Yo sé que un día, un día, me voy a estar presentando en un escenario así, a cielo abierto. Se va a abrir el cielo. Y desde allá arriba, va a bajar una mano grande. Enorme. Gigantesca. No estén contando chistes religiosos. ¡Ay, güey! No ha sucedido. Así que me imagino que me dan permiso. Yo no tengo la culpa entre Son Goku y San Goku. Solo hay una letra. Estoy a punto de dar ahora con la 4T. Que, por cierto, yo no soy, quiero decirlo, punto y aparte, yo no soy fan de la 4T, la verdad. Creo que no funciona, creo que está de lado. Creo que es algo que ya no sirve. Creo que ya lo tenemos que entender perfectamente claro todos. Ya no va a haber 4T, porque como Super ya quedó allí, la GT ya, la transformación de Super Saiyan 4 ya no va a ser. Entonces, sí sabían que estaba hablando de la 4T de Goku, ¿no? Sí, ok. Entonces, ahora con la 4T estoy a punto de dar de alta la religión gokusiana. Es una idea que tengo. A lo mejor se puede con este gobierno. Por lo pronto lo que sí ya tengo muy avanzado y muy hablado es con Netflix. Una serie nueva. Una serie que espero que todos ustedes apoyen. Es una idea original mía. Es una serie que se va a llamar La Rosa de Milk. Es una serie donde Goku va a estar peleando con Broly, por ejemplo. ¡No, deja, deja! Pero de repente se va a quedar así. Se va a sentir que pasa un airecito. Y Goku va a ser así. Y va a decir ¿Y esta rosa qué hace aquí? Es una idea original mía. Espero que la apoyen. Espero que la...